Yo ya viví la vejez de mi juventud y viví la juventud de mi vejez. Y ahora yo ya estoy en el plan de vivir. Y afrontaría la muerte como caiga. Uno se muere y se le acabó el mundo. Pero hay gente que sigue viviendo. Hernando era un actor dramático, pero dejó una profunda huella en nuestra cultura actoral como comediante. Él empezó como cantante. Yo creo que Hernando si hubiera seguido su carrera de cantante hubiera llegado muy lejos. Tal vez a Girardot. Este señor, Hernando Casanova, siempre arriesgó. Todo el tiempo mirando, investigando, olfateando a ver qué estaba pasando afuera para traerlo para acá. Con los recursos de hoy hubiera hecho maravillas. O demostrar que uno es actor también para uno desmarcarse. Pues hombre, es otro papel. Si le dan otro papel, el sigue siendo un actor. Y si le dan el de humor, también lo hace de humor. Ese es el actor. Siempre que yo comenzaba a editar, él terminaba de editar. Habían botellas de whisky. Se veía que la habían pasado muy rico. Era como una noche de fiesta. Porque independiente de que él fuera rumbero, para él sus hijos eran lo máximo. Son los ojos, mis ojos, mis oídos, mi gusto. No, yo no creo que son mi sangre. Entonces los muchachos yo les digo que algún día yo me tengo que morir y yo les explico. Es mi consejo que me dice que no, que me aguante un poco y que no me muera. Gracias.